Con el Bingo Canastón ahora puedes jugar, divertirte y ganar sin salir de casa. Una tabla 3 dólares 2 por 5 y llévate una pierna de cerdo de 20 libras más hielera, un horno microondas marca RCA de 20 litros, 15 litros de aceite, un pavo de 20 libras más hielera, un quintal de arroz y un aire acondicionado TCL de 12.000 BTU con instalación gratuita. Comuníquete a los WhatsApp 099-614-2514 o al 096-966-4590. ¡El Bingo Canastón!